Me he perdido Y ahí está el agua El cocodrilo tiene que estar cerca ¡Oh my God! ¡No tengo salida! Bueno, Mariela, yo creo que nos hemos perdido Según me marca aquí el teléfono No sé por dónde vamos, ¿eh Mariela? ¡Mariela! 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 ¿Eh? ¿Estás hablando? ¿Qué dices? Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo Que esto es peligroso Que nos hemos perdido No encuentro el sitio por donde vamos Que dejes de jugar con el móvil Que te puedes perder ¡Oh, papá! ¡Que me quedas en una partida! Venga, vamos Mariela ¡Vamos! Mariela, que como sabrás En esta parte de aquí hay muchos cocodrilos ¿Has dicho cocodrilo, papá? Sí, Mariela Sí, Mariela El cocodrilo Que es muy peligroso Y puede venir tras nosotros ¡Oh my God! Bueno, pues no me despisto más Termino esta partida Y ya está ¡Vamos! Bueno, Mariela Yo creo que ya estamos cerca Creo que al final Hemos cogido el rumbo perfecto Mariela 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 ¡Bien, que he ganado! ¡Bien! ¡Papá, que he ganado! ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papi! Creo que me he perdido Mira que me lo ha dicho mi padre Y no le he hecho caso ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo estaba muy cerca ¡Tengo que irme aquí! ¿Dónde está Mariela? ¡Oh my God! ¿Mariela? ¡Ay! ¿Dónde se ha metido Mariela? ¿Dónde se me ha metido? ¡Estaba aquí conmigo! ¿Por dónde se habrá metido esta niña? ¡Dios mío! ¡Dónde me lo pese! ¿Se habrá metido en la casa? ¡Voy por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Aquí hay una casa! ¿Está adentro Mariela? ¿Voy? ¿Voy a la puerta? ¿Holas? ¿Hola? Sabemos Rafa No sé qué pone ahí ¿Qué significará eso? ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Por aquí estás? A ver si está por ahí Esa casa está acelerada Completamente No creo que haya entrado ¿Esto qué es? ¿Qué me tiene en la cámara? Por este agujero que veo aquí ¿Vale? A ver si la tienen A ver si está en el sótano A ver si el cocodrilo la ha cogido Y la tiene en el sótano Voy a meterlo A ver ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Una cueva? Parece una cueva Bueno Acabo de ver la cueva Pero tengo que buscar por aquí más Tengo que seguir por aquí Está todo cerrado Completamente Las ventanas están cerradas Oh Aquí hay una puerta abierta Aquí está abierto ¿Eh? A ver Creo que aquí no está Creo que aquí no está Voy a continuar por allí Voy a continuar A ver Me he perdido Y ahí está el agua El cocodrilo tiene que estar cerca ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! Vamos por aquí Uf Pues no sé por dónde se habrá metido Veníamos directamente los dos ¿Y ahora por dónde estará? ¿Habrá tirado por allí? ¿Habrá tirado por aquí? Uf Bueno Voy a tirar por aquí A ver si por aquí la encuentro A ver A ver A ver por dónde puede estar Uf Pero es que hay cerca Está el agua ¿Eh? Dios mío Que no haya cogido el camino Contrario Mira que se lo dije Que dejara el móvil El problema Es que por aquí Puede estar ya el agua cerca ¿Eh? El cocodrilo puede estar muy cerca Por aquí chicos Tengo que encontrar a Mariela ¿Dónde se habrá metido esta niña? Mariela 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 La verdad que he perdido a Mariela Mira que se lo he dicho Que dejara el juego Y el agua está aquí muy cerca El cocodrilo puede estar por aquí cerca Tengo que actuar rápido A ver si la encuentro chicos ¿Esto qué es? Chicos Algo me ha picado Tengo que encontrar a papá Quiero que el cocodrilo está muy cerca Tengo que ser fuerte La verdad Y tengo que ir a buscarla Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí Mariela ¡Papá! Ahí está el río Aquí está el río Está súper cerca Mírenme Mírenme Eso que se ve lo que es Bueno chicos Bueno chicos Me encuentro aquí justo en el lugar donde se perdió Mariela Ay Dios mío De mi mamá Bueno Para todo el que no lo haya visto Te dejo aquí un pequeño trozo de vídeo Para que lo veáis ¿Dónde está Mariela? Yo que me he perdido Mira que me lo ha dicho mi padre Y no le he hecho caso Y era yo que hago aquí Me dijo que el cocodrilo se va muy cerca Tengo que irme aquí Bueno Así que como habéis visto Tengo que ser fuerte La verdad Y tengo que ir a buscarla Tenemos que encontrarla Y entre todos me tenéis que ayudar Por favor Darle like a este vídeo Reventándola Y para darme fuerza Que pueda ir A seguir buscándola Venga Vamos Vamos Mirad Ahí está la casa Eso es ¿Os acordáis? Ahí está la casa Donde estaba el cocodrilo En la parte de abajo En el pasadizo Y además También tengo que deciros una cosa El día está súper nublado Este día tan nublado Tenemos que tener mucho cuidado Porque es cuando salen los cocodrilos Chicos Nosotros vamos a ser fuerte Así que Vamos Vamos Un montón De leña que han dejado ahí Eso ha tenido que remover Todo el cocodrilo Allí está la casa Allí Allí vamos a acercarnos Poco a poco Vamos a ir acercándonos Poco a poco Pero Por la zona Allí Existen como unas bóvedas Donde vimos el cocodrilo Vamos a ir a verlo A ver Creo que esta casa Tiene que dar por dos lados Allí está Allí estamos ya Tenemos que ir despacio Porque No me fío La verdad que no me fío A ver A ver A ver Esta fue la zona Esta fue la zona La recuerdo Mira esta Tenía ese símbolo Tenía ese símbolo Sí, 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 sí A ver A ver Aquí es donde estaba el pasadizo Que os cuento Aquí es donde estaba Que Desde aquí Se puede ver El interior de la vivienda Además de este pasadizo Creo que hay otro más Pero bueno Vamos a introducir la cámara Por aquí Activo el foco Vamos a ver Qué hay ahí dentro ¿Vale? Porque la última vez Se vio una cosa Pero bueno Tenemos que ser fuertes Vamos a ir a buscarla Si no está en esta casa Seguramente que se conecta Con otra que está Al otro lado del río Vamos a verlo Vamos Bueno A ver, a ver, a ver A ver qué hay por aquí La verdad que Me está costando introducirla Venga, venga, venga Impresionante Lo que se ha visto ahí abajo Está Está por aquí Pero creo que ahora mismo Antonio Se ha asustado Y se ha ido para el otro lado Dios mío Aquí es donde estaba Esa es la señal Y esa Vamos a ver por aquí ¡Papá! ¡Hacia la otra parte! ¿Qué se ve aquí? Está tapillada la puerta Este no es el acceso Creo que tenemos que buscar Por el pasadizo Donde se ha visto el cocodrío Tenemos que ir Hacia el otro lado del río Así que venga Vamos a cruzar el río Para ir a la otra parte Vamos a ver si la encontramos ¡Vamos! ¿Dónde he llegado? Tengo que estar Mariela tiene que estar por aquí Pero ¡Oh! ¿Qué chocaré? ¿En aquí? ¡Oh! Aquí hay algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Oh! Está todo hueco Completamente Yo vengo desde el camino Desde ahí arriba ¿Vale? Vengo desde el camino Desde arriba Y mirad que me encuentro aquí, chicos A ver, a ver Vamos a meter la cámara aquí A ver qué es lo que hay ¡Oh! Está todo completamente hueco Sin más El cocodrío no puede tener por aquí Por cualquier lado a Mariela, ¿eh? Es que el río se encuentra Allí justamente al lado, ¿eh? Desde allí Se puede conectar Por aquí, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí ¿Mariela? ¡Tapá! ¿Mariela? ¡Tapá! ¡Oh! Se escucha Se escucha el sonido Vamos a ver ¡Papá! ¡El camino! ¡Oh! Fijaros, fijaros Ahí está totalmente hueco todo, ¿eh? ¡El camino! ¡Uf! Bueno Está totalmente hueco todo Pero Por aquí es imposible No puedo acceder Tengo que seguir dando la vuelta A toda la montaña ¡Oh! ¡Mira! Ahí, ahí Ahí está el río Aquí está el río Está súper cerca Miren, miren ¡Oh! Eso que se ve allí ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? Bueno, como os habéis podido ver, me encuentro justamente al lado del río Vamos a intentar de mirar por aquí A ver si A ver Esta bajada Está complicada aquí ¡Oh! Estoy justamente Ahora mismo Estoy en toda la orilla del río, ¿eh? Y por aquí la verdad que tenemos que buscar ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Mirad allí, mirad allí! Creo que son los cascos de Mariela ¡Oh! ¡Oh! A ver ¡Oh! Estos son sus cascos ¡Oh! ¡Mariela! ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! ¡Oh! Esta creo que es la entrada Por donde se mete el cocodrilo, ¿eh? ¡Uf! Viene de ahí Desde el agua ¿Vale? Y accede por aquí Hacia adentro Pero fijaros Que la otra casa está allí, ¿eh? Vamos a ir Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca de encontrarla Sí, 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 sí Está por aquí, ¿eh? Bien Fijaros dónde está el agua Y lo cerca que está, ¿eh? ¡Uf! Y allí Allí justamente donde estaban Los Los auriculares Chicos Tenemos los auriculares Vamos ahí, vamos Ya estoy nervioso Están los auriculares de Mariela aquí, chicos Los patos Están allí los patos A ver, a ver, a ver La casa está aquí Justa Pero vamos a ver los patos A ver los patos ¡Oh, oh, oh! Mirad, 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 mirad ¡Oh! Aquí están los patos Recordad que los patos eran las mascotas del cocodrilo Que siempre estaban súper cerca de ellos, ¿eh? ¡Uf! Ahí se ha movido algo, ¿eh? Creo que lo percibo por aquí en el ambiente Lo percibo por aquí Cada vez más cerca, ¿eh? A ver, aquí están los patos A ver si nos indican los patos Nos quieren ayudar Y nos indica el camino Hacia ver a Mariela Están indicando cada vez Hacia la casa Van hacia la casa, ¿eh? Mirad, 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 mirad Guau, ya no tengo escapatoria Han ido corriendo a pisar a los patos Tenemos que arriesgarnos Para descartar a Mariela Mira, mira, mira Espera, espera, espera Esta fue la casa Esta fue la casa donde la última vez se ocultó Estoy completamente aquí, ¿eh? Espero que no esté aquí todavía otra vez encerrada, ¿eh? Y mirad porque aquí es donde estaba el paseíso Por ahí, por la parte de abajo No sé si lo llegáis a ver Pero ahí es donde conecta la otra parte que hemos visto Donde nos hemos encontrado los cascos ¿Cómo se pasa? Es terrorífica Mariela Papá Busca la flecha azul Y te indicará la casa Se escucha la voz, pero muy lejos Creo que no es aquí Creo que no es aquí Por ese lugar Es por donde accede Por donde accede el cocodrilo Hacia el río, ¿eh? ¿Lo veis allí? Y de aquí se introduce Y va entrando por aquí hasta esa vivienda Tiene que haber otro lugar Tiene que haber otro lugar Vamos a ver Tengo que encontrar la entrada Tenemos que rescatar a Mariela, chicos Vamos Vamos a ir A ver si en el otro lugar del camino Donde está la otra La otra parte Podemos encontrar la entrada Vamos, vamos Oh, mira la flecha Está aquí la flecha Está indicándonos para acá Es este el camino Tiene que ser este Este es el camino Porque ahí pone la flecha Para acá Vamos por allí Vamos, vamos Mariela Mariela Aquí está el árbol Este es el árbol De la última vez Creo que cada vez estamos más cerca A ver, a ver A ver, a ver Fijaros El árbol es enorme Y justamente por aquí abajo Tenía la entrada, ¿eh? ¿Qué es aquello que se ha movido allí? ¿Qué es aquello? Está hueco completamente Es por dentro del árbol Por donde se mete Estoy muy cansado Pero la verdad Tengo que encontrarla Tengo que encontrar a Mariela Creo que tiene que estar por aquí Seguro que está Que me han encontrado Sus Sus auriculares, chicos Venga, vamos Vamos a seguir Tengo que seguir El río lo tengo justamente Aquí detrás mía Como estáis viendo Y creo que esta Esta es la escalera Que sube Hacia la otra casa Es la última oportunidad Que tenemos Creo que tiene que estar ahí Arriba Que estas son las gafas de Mariela Que ya tenemos Los cacos Y sus gafas, chicos Creo que Mariela Está cada vez más cerca Tengo que tener fuerza Así que Por favor Revienta este video al aire Ahora mismo Para darle fuerza Para continuar con la búsqueda Vamos Que la casa está cerca de aquí Vamos ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que son? Estos son pelos No encuentro pelos aquí En medio del camino Creo que la casa Tiene que estar Muy cerca, ¿eh? Es el peluche Hemos Hemos encontrado el peluche Ese es el muñeco Con el que hacía los rituales Hay que tener cuidado ¿Pero no está ahí? Pero desde hace un momento Estaba aquí en el suelo Eso es sangre Oh Eso es sangre Tengo que hacer algo Tengo que salir volviendo a ti Dios mío A ver ¿Quién me acerca? Bueno, 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 bueno Me encuentro pelos Me encuentro pelos aquí En medio del camino Creo que la casa Tiene que estar Muy cerca Quiero que está allí Al fondo del camino Bueno, chavales Para todo aquello Que se acaban de incorporar Ahora mismo Tienes que recordar Os voy a dejar por aquí Un trocito de vídeo Para que veáis Qué es lo que sucedió En el vídeo anterior Esto fue lo que sucedió Tengo que ser fuerte La verdad Y tengo que ir a buscarla Vamos a ver Vamos a ver aquí Aquí ¿Mariela? ¡Tata! Ahí está el río Aquí está el río Aquí están las gafas de Mariela Así que me encuentro aquí Ahora mismo Buscando a Mariela Súper nervioso Con las gafas y los cascos Porque la acabo de encontrar Es como si ella me hubiera dejando pista Para que la encontráramos Vamos a seguir buscando Vamos Estamos cada vez más cerca Este es el árbol Este es el árbol Donde están los arañazos Del cocodrillo Aquí es donde estaba La zona Nos va dejando pistas ¿Veis? Está toda la corteza quitada Tenemos que seguir por aquí Estamos cada vez más cerca Creo que cada vez estamos más cerca Vamos a ver ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Aquí es donde está ¡Oh! Esa botella indica algo Aquí hay una botella Y después A ver A ver, a ver, a ver Creo que estamos cerca Creo que estamos cerca de la casa ¡Mira! Ahí está Ahí está la otra ¿Veis? Se va poniendo botellas Para señalizar la zona Se va poniendo botellas Para señalizar la zona Allí al fondo Creo que está allí Allí se puede ver Está aquí Aquello lo blanco Aquello ¿Qué veis? Allí es Creo que sí Aquí es donde estaba La piscina ¿Veis? ¿Veis? Por aquí por donde se pasaba Sí, 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 sí Este es el camino Este es el camino que viene Este es el camino que viene Desde el río Y lo metió por allí Oh, allí está Allí está la casa Allí está la casa A partir d'hora Tengo que andar con cuidado ¡Vamos! 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 Está la piscina La piscina tóxica Mira, 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 mira Creo que estamos Estamos súper cerca Ya me estoy volando nervioso ¿Dónde está la rueda? El neumático Allí se ve como un chaleco Allí se ve largo rojo Ahora no puedo hablar Muy fuerte Tengo que hablar flojito Por si está adentro Allí se ve como un chaleco colgando Ahí Es esta Es esta la casa Es esta ¿Veis? Cuelgan como neumáticos ¿Veis? Son las cosas que cuelgan Para atraer a los niños Hasta aquí Y en esta zona de aquí Es donde hacen los rituales Mirad, mirad, mirad Aquí hay de todo Hay unas botas Es una fota aquí ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza de algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Es el peluche Hemos encontrado el peluche Ese es el muñeco Con el que hacía los rituales Hay que tener cuidado El muñeco Es el muñeco que ponen en los sitios Creo Creo que cada vez Estamos más cerca Lo del muñeco Ha sido demasiado Voy a intentar de entrar ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero ahora está ahí! Pero desde hace un momento Estaba aquí del suelo Y ahora está ahí la ventana Creo que Algo extraño está pasando A ver, pero bueno Vamos a ser fuerte Venga Aquí está, aquí está ¡Oh! Vamos a dar Vamos a dar la vuelta por aquí Aquí hay otros botines ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un chaquetón! ¡Oh! ¿Marila? ¡Papá! ¿Marila? ¡Papá! Bueno, 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 bueno Esto cada vez Esto cada vez se está poniendo Más intrigante La verdad que Tengo que hacer fuerza y entrar Vamos a dar la vuelta A ver si por detrás podemos entrar Vamos a entrar por la puerta Venga ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! ¡Aquí a la otra casa! ¡Vamos, el camino! Fijaros que antes de entrar Por ese agujero Se puede ver el interior Bueno, chicos Pues necesito Ahora más que nunca Vuestro máximo apoyo Por favor Compartir todo este video Darle a like, por favor Para darnos fuerza Voy para adentro Voy a entrar Voy, voy ¡Voy, voy, voy! ¡Papá! 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 Fijaros Que aquí está Eso es de inflar Una corchoneta Se puede ver aquí El dibujo No sé Porque aquí hay muchas habitaciones ¿Eh? A ver, a ver, a ver Está todo Como Si se hubiera Quemado Allí hay sangre ¡Eso es sangre! ¡Eso es sangre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay sangre! ¿Aquí ha pasado algo? ¡Yo voy a salir corriendo de aquí! ¡Se escucha el sonido! ¡Se escucha el sonido! ¡Y el copodrilo! ¿Lo estás escuchando? ¡Mira, mira! ¡Allí está la casa! ¡Ay, voy! ¡Allí se ve a alguien! ¡Allí se ve a alguien! ¡Apac! ¡Apac! ¡No! ¡Suscríbete al canal!